Hola, soy Bella. ¿Quieren escuchar un cuento? La Biblioteca del Castillo tiene muchos libros maravillosos. Es muy difícil escoger cuál leer. ¡Ya sé! ¿Por qué no inventamos una historia juntos? Será muy divertido. Al terminar, se las leeré en voz alta. Primero, escoge a alguien que quieras que Bella incluya en tu cuento. La Bestia, Chip, Lumiere o Dindón. Después presiona Enter. Ahora selecciona un objeto. Un ganso, un tenedor, un cepillo o un cubo. Después presiona Enter. Ahora escoge una oveja, una estufa, una cabra o un sombrero. Ahora escoge una acción para tu cuento. Patinar sobre hielo, volar, brincar o esconderte. Al terminar, presiona Enter. Ahora escoge otra acción. Tomar té, mirar, comer o cantar. ¿Te gustaría incluir un lobo, un jamón, un cubo o un cerdito? Aquí hay un maravilloso cuento de alguien a quien conoces. Un día del año pasado, la bestia estaba sintiéndose muy triste. Para alegrarlo, el ganso le hizo una fiesta. E invitó a una estufa. Para que fuera a volar. Bueno, es un cuento muy tonto, pero me encantaría escuchar un poco más. ¿A ustedes no? Continuemos. Todos se rieron y empezaron a mirar. Lo que nos demuestra que algunas veces, todo lo que se necesita es una fiesta con un lobo para alegrar a alguien. Fin. Fue un cuento fantástico y tiene muchas sorpresas. Espero que cuando el hechizo del castillo termine, estos cuentos permanezcan igual de divertidos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video